Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, terminaremos con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando los silencios, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven. Por educación gratuita, por salud gratuita y pública, dignidad, los recursos naturales, luchamos por la soberanía, por una constitución de verdad democrática, y eso solo se va a lograr con movilización, lucha callejera, organización y todo el pueblo a la moneda. Gracias por la presencia de todos, aquí tenemos un gran candidato. ¡Vamos a hacer! Aquí terminamos. ¡Se siente, se siente, Marcel, presidente de la gente! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Gracias.